Unidad Móvil Bueno, se ha realizado una campaña importante para poder recolectar medicamentos y todo lo necesario para las personas que se han visto damnificadas por lo sucedido en Covija. A continuación, César nos va a contar todos los detalles y a ver si se puede seguir colaborando. César. Gracias, buenas noches. Y en este momento nos encontramos en una de las secciones de lo que es la alcaldía, porque el brazo social de esta instancia ha realizado una campaña importante para la ayuda benéfica para todos los damnificados en Covija. La tengo la doctora Morales. ¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, explíquenos un poco. Buenas noches. Muchas gracias por la cobertura. Muy contentos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Hace dos días habíamos lanzado una campaña para poder apoyar a todos los hermanos de Covija, quienes han sido damnificados por las inundaciones. Y gratamente hemos podido colectar tres toneladas de insumos que el día de ayer hemos hecho llegar una parte hasta Covija. De manera personal, mi persona fue a entregar. Con la colaboración de Coyed estamos llevando de a poco la carga y aquellos de manera gratuita están haciendo llegar hasta Panto. ¿Cómo nace esta iniciativa, doctora? Hace una iniciativa de nuestro alcalde, el licenciado Iván Arias Durán, quien al enterarse de los desastres que estaba suscitando en Covija, nos indica que podríamos hacer una campaña para apoyar a los damnificados. Y nosotros, como brazo social, como corresponde a la unidad, hemos iniciado esta campaña donde se han unido muchas personas, empresas privadas, parroquias, vecinos, funcionarios municipales de las diferentes secretarías, subalcaldías que han hecho llegar sus aportes. ¿Cuánto se ha podido recolectar? Sabemos que mucho y esto va a ayudar a toda la gente que ha sido damnificada. ¿Es verdad? Sí, sí. Justamente, como le indicaba, mi persona ha estado en Covija para hacer la entrega. Allá han instalado nueve albergues con más de mil quinientas personas que han resultado damnificadas. Y todo lo que hemos podido llevar se está distribuyendo entre las personas que más necesitan. Hemos llevado desde ropa, alimentos, agua, medicamentos y diferentes insumos. ¿Cuánto ha sido? Tres toneladas que hemos logrado colectar. ¿De ropa, alimentos? Todo, todo lo que hemos podido, medicamentos también especialmente, alimentos secos, aguas, cereales, insumos de limpieza, de higiene, todo lo que las personas nos han hecho llegar. Bueno, primeramente, felicitarle, doctora, por esta iniciativa. También a todo el personal de la alcaldía, compañeros, que ha podido recolectar todos estos insumos, entre ellos medicamentos, alimentos y todo lo que se necesita para Covija. Compañeros, con esta información, retorno hasta Estudios Centrales. Muy buen trabajo por parte de este brazo social de la alcaldía, ayudándose entre municipios. Gracias, César.